Tengo en línea a la directora de género del Partido de la Costa, a Malena Farías, quien, como siempre, nos estuvo representando bien, nos va a contar ellas por dónde anduvo y las actividades que se vienen desde la dirección en cuanto a la promoción de las políticas de género. Buen día, Malena. Hola, ¿cómo estás? Hola, Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Malena? También estamos siguiéndote aquí en Hermanando Radios. Muchas gracias. ¿Anduviste paseando, trabajando, representándonos al Partido de la Costa por México? Sí, la verdad que fue una gran experiencia, una experiencia demasiado rica, demasiado difícil en el sentido de que, bueno, la realidad de México no es la nuestra, es mucho más difícil la situación allá, son menos los recursos con los que cuentan y, bueno, uno viene empoderado porque, en realidad, si vemos lo que está pasando en la Argentina y, específicamente, en el Partido de la Costa, es maravilloso, ¿no? La realidad de México es que allí, por ejemplo, te doy un ejemplo, no se inauguran hogares de protección, sino que se inauguran refugios y, en realidad, se crean los refugios sin ninguna clase de visibilización porque la mujer que llega a un refugio seguramente va a tener que estar por lo menos dos años ahí para poder empoderarla, ¿no? La situación es mucho más cruda que la nuestra. Es una sociedad un poco más, digamos, menos evolucionada que la Argentina en ese sentido, es una cultura mucho más machista. Absolutamente, absolutamente. Ir al Distrito Federal no es ir a Cancún, no es ir a una playa, sino es ir a ver la realidad de la pobreza que tiene la población a nivel económico, el sufrimiento es tremendo, la miseria también, hemos visto lo que no ve alguien que va de paseo. Totalmente. Es subir a un metro y darte cuenta de los chicos pidiendo por la calle, la gente grande durmiendo en la calle, en las veredas, es una realidad absolutamente distinta. Pero bueno, la lucha es muy fuerte que se está haciendo en cuanto a esta creación de los refugios y a su vez de la visibilización ante las autoridades de todos los movimientos de mujeres que hay en este momento, ¿no? La red de refugios nos convoca, convoca a la Argentina por un encuentro que tuvimos en la Cancillería en Buenos Aires, en la Cancillería de México en Buenos Aires, y en la Embajada, perdón, de México en Buenos Aires, y convoca también a otros países como Perú, Italia, Estados Unidos, y bueno, ellos están tratando de fortalecerse y de ver cuáles son los recursos con los que pueden contar. ¿Estuviste en el Distrito Federal? ¿Se desarrollaron las jornadas allí en el Distrito Federal? Sí, en la Cancillería en el Distrito Federal, o sea, en las instalaciones de la Cancillería. Así que bueno, sí, fue muy importante, fue importante que las autoridades de México estuvieran presentes, diputados, senadores y aquellos que tienen a cargo el aprobar y el llevar a cabo las leyes necesarias necesarias para poder llevar, o sea, hacer esta modificación que hace falta, ¿no? Y en realidad es muy fuerte la lucha, son mujeres que en realidad, sinceramente son admirables de, por ejemplo, los refugios que existen son refugios de violencia de género y también de trata, hay muchos refugios de trata. Sabemos que la trata y es denigrante en México, qué sé yo, salir y rescatar a una nena de 12 años en un prostíbulo, por ejemplo, ¿no? ¿Representantes de qué otros países hubo en este encuentro? Bueno, de Argentina fuimos tres, fue la responsable de Enlaces Territoriales, que es Esther Mancera, Esther Mancera es la hija de Pipo Mancera, periodista que ustedes conocen seguramente, bueno, y Esther es la responsable y la que tiene a cargo la película Refugiado, que nosotros la dimos el año pasado, es una película argentina que realmente recibió varias nominaciones al Oscar. Entonces, esa película en realidad la llevamos a México, la llevaron a México, y bueno, se hizo el taller sobre el debate de la película, ¿no? Y después fue una señora que ahora es vecina nuestra en Costa del Este, que estuvo a cargo de los refugios de la ciudad de Buenos Aires durante varios años, y bueno, y fui invitada yo, porque en esta lucha que hacemos diariamente, ellos observaron que al partido de la costa, cuando se dio la película Refugiado, fue el lugar donde más asistentes hubo a ver la película. Entonces, en realidad se consideró que se iba a hacer un agente multiplicador importante el partido de la costa. Así que bueno, por eso tuve el honor de representar a nuestro intendente en este encuentro tan hermoso que hubo en México. Muy bien, qué orgullo para vos, ¿no, Malena? Sí, la verdad que sí, un orgullo muy grande y una alegría, porque bueno, estamos trabajando, y que se vea el trabajo que uno hace también es importante. En materia de seguridad, ¿qué notaste de inseguridad? ¿De inseguridad? Bueno, la gente tiene mucho miedo, la gente tiene mucho miedo. Nosotros, por ejemplo, estando ahí, nosotros estamos a una cuadra de cancillería, así que no, 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 no pasamos situaciones de miedo, pero la misma gente te avisa de que hay cámaras de seguridad, que no tengamos miedo, pero bueno, mucha venta de teléfonos truchos, computadoras truchas, todo es un espacio donde todo se vende. Todo se vende y bueno, el turista muchas veces es engañado. Entonces, te avisan que no tengamos miedo, continuamente están diciendo en los comercios, inclusive, que no tienen que tener miedo, que estamos con cámaras de seguridad. Pero bueno, lo que pasa es que es un distrito donde viven 25 millones de habitantes. Sí, 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 sí. Entonces, es un hervidero de gente todo el tiempo, todo el tiempo hay cientos y cientos y cientos de personas por las calles. Sí, es una cosa, es nada que ver con Buenos Aires, realmente. ¿Pudiste ir a algún museo, a algún lugar que te atrae, o sea, que haya sido de tu interés, alguna actividad cultural, algo así? No, fuimos solamente museos, no recorrimos, fuimos al de Frida Kahlo. Ah, sí, 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 en un barrio. Frida Kahlo. En un barrio. Sí, 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 ese es un, bueno, maravilloso, yo quería, yo quería ir a ese. Sí, claro. Pues bueno, fuimos a las pirámides, a las pirámides aztecas, la pirámide del sol y de la luna, y después fuimos al encuentro de las tres culturas, que es, también es un espacio maravilloso, donde vos te das cuenta del trabajo que se hizo, y poder ver esas iglesias llenas de oro, y realmente poder reconfirmar de que a qué vinieron los españoles, es duro, es duro, ¿no? Pero bueno, eso fue lo único, porque después fueron días muy intensos, de estar desde las ocho y media de la mañana hasta las seis, siete de la tarde. Claro, sí, sí, sí. Bueno, después invitaciones, por supuesto, una cena, nos llevaron a Guadalajara de noche, viste, todos los... Son unos cuantos kilómetros hasta Guadalajara. Y no tanto, estuvimos más o menos cuarenta minutos arriba de un taxi, no es tanto. ¿Pero en qué fueron estas Guadalajara? En taxi. Ajá, ajá. En Guadalajara de noche, sí. Bueno, es decir, la plaza de los mariachis es ahí. Claro, claro. Así que bueno, fuimos ahí. Yo te quería contar, además de eso, que tenemos, ya empieza hoy la semana de la no violencia. Ah, muy bien. Entonces, el 25 de noviembre es el día internacional de la no violencia contra la mujer. Y en este marco, como ahora a la dirección de género se ha sumado un montón de efectores, como la gente que va a trabajar en el hogar de protección, entonces las chicas, las operadoras del hogar están iniciando conjuntamente desde la dirección de género la semana de la no violencia. Y hoy van a estar en San Clemente. Ah, mi amor. Hoy van a estar en San Clemente, en la plaza Gauchos del Sur, de 10 a 14, entregando volantes sobre prevención y promoción de los derechos de la mujer. Ajá. Mañana, martes, vamos a estar en una capacitación, en talleres en... Vamos a ser nosotros las que vamos a dar los talleres en Pinamar. Ajá. Después, también mañana, martes, vamos a estar en Santa Teresita, en la plaza del Tango, y en la calle 124 y 4, por la escuela técnica, entregando también los volantes de promoción y prevención de los derechos de la mujer. Ajá. En San Bernardo vamos a estar el miércoles 23, en el Jardín 908 y también en el Jardín 915 de Andrade y Gaboto. Ajá. Y el jueves vamos a estar, de 10 a 12, como todos los jueves, en San Bernardo, en Costanera y Subiría, entregando los volantes también, y de 14 a 16 horas en Avenida San Martín y La Marejada, a la altura del hospital. Ajá. Muy bien. El día 25 vamos a estar reunidos en el monumento, a las 6 de la tarde, con algún espectáculo que todavía no sabemos bien. Y después vamos a cerrar la semana de la no violencia con el martes 29, que vamos a dar en San Bernardo, en el Cine Arenas, la película No Me Mates. Ajá. Es otra película argentina. Bueno, nosotros esto lo vamos a difundir, esta parte del reportaje tuyo, y lo vamos a pasar en distintos horarios, como para promocionar todo el cronograma este que acabas de decir, Malena. Bueno, muchísimas gracias. No, no, al contrario. Muchísimas gracias, y bueno, quería también ponerte al tanto de lo que estamos haciendo, porque si bien es bueno lo que pudimos vivir allá, es bueno lo que estamos haciendo acá. Sí, sí, sí. No, y además, vos pudiste estar allá por lo que haces acá. Sí, seguramente, seguramente. Porque si no hubieras hecho nada, no te hubieran invitado. Hay mucha gente comprometida, si no, no podríamos hacerlo. No, no, ya lo sé. Yo siempre digo que nadie solo puede hacer nada, así que bueno. Totalmente de acuerdo. Un grupo de gente maravilloso, y quiero resaltar, ¿no?, de que el grupo de gente que me acompaña, desde el Intendente hasta el Secretario, y cada uno de los operadores, son maravillosas personas que se están ocupando de esto. Bueno, muchísimas gracias por toda tu clara exposición, bueno, y felicitaciones por haber representado al Partido de la Costa en nuestro hermano país de México, ¿eh? Muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, suerte, suerte, Malena. Gracias.